El Magdalena lo estamos conectando, un gran ejemplo es el Algarrobo. Aquí hay antenas, aquí hay internet en las escuelas. Es un modelo de conectividad que el gobierno del presidente Gustavo Petro y este ministerio y este ministro estamos cumpliendo. Yo he sido protagonista o en otras veces he escuchado de los amigos que llaman porque hay bastante peces en el humedal y llaman que se venga alguien, que venga a recoger pescado y se devuelva, entonces eso es muy importante. Una de las preocupaciones mías cuando voy para una faena de pesca es la preocupación de que en mi celular la batería esté cargada y otra que tenga minutos, que tenga paquetes, por ejemplo, para que tenga datos para poder comunicarme. Yo me levanto en la mañana, pongo el café, después que ya el café voy y me cepillo, cuando quiero cepillarme y eso, ya el café está. Obviamente, coger el pescado porque de eso se trata, coger el pescado. Y bueno, gracias al celular y gracias a tener datos en el celular, como venía explicando, uno puede vender el pescado, o sea, yo le tomo fotos al pescado porque en esta región les gusta es el pescado grande, hay que decirlo, aquí les gusta el pescado grande, entonces uno le toma la foto, lo envía por WhatsApp allá a los amigos del pueblo, los que ya uno sabe que compran o los monta y ya la gente sabe que les ve el atractivo, pues es un pescado de alibra, alibra y media, entonces pues ya están pendientes de que uno, pues eso sería como vender el producto antes de que llegue. Bueno, mi gente, ya el pescado se acabó. Yo tengo un compañero que él sufre de problemas de la vista y hace día lo encontré en una situación de que la patica de su gafa se la había roto. Él estaba ahí como triste, como apagado y pues yo le dije como, ¿qué tienes? ¿qué te pasa? ¿por qué estás triste? Él me dijo, no, es que se me rompió la patica de mi gafa. Él salió un momento y yo estando en su casa, pues tomé las gafas, las escondí y salí al grupo de trabajo. Al nosotros diseñar la patica en un portátil para insertarla en la impresora, teníamos que ponerle muchos detalles. En el diseño tratamos de hacerlo lo más cursivo que podíamos para que pudiera salir la misma ficción de la gafa y pues tener el diseño correcto para que pudiera colocarla bien y poder atornillarla a la base. Entonces, a mí se me vino una estrategia a la cabeza y yo dije, pero si nosotros podemos solucionar esta idea teniendo una impresora 3D, ¿por qué no podemos crear esa patica? Y mi amigo se sintió muy feliz porque fue un detalle de mi parte y le sirvió de gran ayuda porque era una necesidad que él tenía como compañero. Cuando necesitábamos comunicarnos con algún familiar o saber de ellos teníamos que buscar puntos estratégicos como por ejemplo, nos tocaba subirnos a la línea del ferrocarril buscando un punto en el que al menos pudiéramos coger una raya de señal. Ciudad de la Avícola La Campestre está formado por un grupo de 15 chicas 15 mujeres, madres cabeza de hogar algunas víctimas somos mujeres del corregimiento de Estación Lleras mujer más que todo porque el ave necesita de mucho cuidado el ave necesita de amor, necesita de ternura y pues aquí en la ciudad de la Avícola La Campestre actualmente contamos con 2.380 aves de postura En años atrás era un poco complicado tanto a nivel personal como a nivel comercial poder realizar las labores diarias el no tener conectividad pues era difícil que cada mujer se comunicara directamente con sus familias les era difícil saber de sus hijos el día a día y nos era difícil a nivel comercial poder expandir nuestro negocio que las personas de afuera nos conocieran el tener un plato de comida en la mesa lo digo porque todas las muchachas que trabajan en la avícola son madres, son madres cabeza de hogar y el tener al menos un alimento de esta calidad lo que es el huevo y proporcionárselos a sus hijos pues es de gran bendición la conectividad ha sido de gran ayuda de gran ayuda porque no tenemos necesidad de salir de aquí de la granja a vender los huevos sino que al momento de exponerla al público entonces ya vía whatsapp o vía messenger solamente el cliente lo que hace es pedir y nosotras realizamos el despacho y nosotras Colombia potencia de la vida